Polifacético Pero con su estilo que marca la diferencia Mario Morales El hombre lobo De un arranque estoy carburando Comportamiento no tiene mínimo Por eso andas muy acelerada Y tu cabeza se va calentando Y tu cabeza se va calentando Estoy observando tienes una falla No distribuye buenas ideas Tus rey en Corea te están fallando O me equivoco, vaya tu bobina O me equivoco, vaya tu bobina Ahora pues Ya raro quedo Funciono, funciona el carburador Para los mecánicos A bailar con el hombre lobo Mecánicamente estoy cantando Tú te pareces a mi volvaje Porque las dos tienen mismo poder Tienen poder en la parte posterior Tienen poder en la parte posterior Su arrancador de mi volvaje Se ha malogrado tanto que arrancaba Ahora lo arranco de una empujada Y mi carrito llega a su destino Mi mujercita se me ha malogrado Porque ella sola se me ha malogrado Tanto empujarla a que se confunda Ahora me dice Vamos separando Alejo Pérez Alejo Pérez La familia Pérez Saavedra A costar, a costar Así suavecito Vamos Fernando el Popular Roca Y nos vamos para el canta El hombre lobo Y ahora cantando, bailando, gozando Al son del orpa Así que sigue Traficadista Hey, hey Freddy Edward Ángeles Así con gusto Y con Júlcar Producciones Dale, dale Hey, 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 hey Así, así Así Sigue, 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 sigue Así, así Ahí, ahí Así, así Hasta la próxima Gracias por ver el video.